Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar del mago más longevo en la historia. Y puede que no sea a quien creen que es. Aunque no se habla mucho de eso en la serie, sabemos que las brujas y magos viven mucho más que los muggles. Rowling reveló en una entrevista que Dumbledore tenía 115 años cuando murió. Dumbledore tenía 115, y la profesora McGonagall unos frescos 70. Los magos tienen una esperanza de vida mucho más grande que los muggles. Pero el que nos revelen la edad a la que murió Dumbledore, eso no nos da un gran punto de referencia. Dumbledore no murió en circunstancias naturales, y si bien se veía mayor, creo que quizá tenía varios años todavía en su vida. Con un poco de información pude encontrar una fuente en la que queda un poco más clara la esperanza de vida de magos y brujas. Según el Ministerio de Salud Divina, la esperanza de vida promedio es de más o menos 137 años y tres cuartos a mediados de los 90. Es decir que viven en promedio 57% más que los humanos promedio, quienes llegan aproximadamente a los 79. No está mal, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuánto pueden vivir si todo sale bien? El humano que más ha vivido, mágico o muggle, es Jeanne Calmo, una supercentenaria del sur de Francia. Ella nació en 1875 y murió en el mismo año que Dumbledore, en el 97. Llegó a los 122 años y 164 días. Venció a nuestro director favorito de Hogwarts por 7 años. Si los magos viven en promedio 57% más que los humanos, creo que sería razonable asumir que el mago más longevo tendría unos 191 años, o 122 por 1.57. Aquí es donde se pone truculento. Hay muchos magos y brujas que vivieron más que eso y por bastante. El hombre que viene a nuestras mentes cuando pensamos en alguien que vivió mucho es Nicolas Flamel. Es decir, el alquimista que se encargó de crear la piedra filosofal. Flamel fue francés y nació en 1330 en Pontois. Vivió en París la mayor parte de su vida y pasó mucho tiempo ahí en el siglo 14 y en el siglo 15. Según los registros, Flamel fue quien descubrió cómo crear la piedra filosofal, un artefacto mágico con la capacidad de darle a quien la posee vida eterna. Flamel junto con su esposa, Pernel, fueron capaces de producir un elixir de vida a partir de la piedra, y eso les permitió vivir muchísimo tiempo. De hecho, quizá pudieron haber vivido para siempre, pero Flamel, asustado por los peligros de que hubiera pasado si la piedra hubiera caído en las manos equivocadas, la destruyó. Como ya no usaban el elixir de la vida, Flamel murió cuando se quedó cerca de los 700 años. Nada mal. Interesante que el padre de Jean Calment también se llamaba Nicolas y venía de Francia. Pero a pesar de que Flamel llegó a los casi 700 y usó el elixir de la vida, no fue el mago que más vivió. ¿Quién fue? Según el diario del profeta, el mago que más vivió fue Barry Winkle. Barry Wee Willy Winkle celebra su cumpleaños número 755 con estilo esta noche, con una gran fiesta para todos los magos y brujas que jamás ha conocido. Se espera que 30 millones asistan. Esa fue la descripción de debajo del encabezado El mago más longevo cumple 755, que se publicó el 14 de agosto de 1991 en el diario del profeta. Hay mucha especulación sobre cómo es que Barry logró alcanzar esa edad. La teoría más popular es que tenía alguna especie de piedra filosofal o elixir de la vida de su propia creación. La segunda es que simplemente tenía una excelente salud y llegó a esta absurda edad de manera natural. Rompió los límites de lo que magos y brujas pueden alcanzar. En un mundo mágico donde casi todo es posible, no podemos desacreditar nada. Pero no creo que Barry pudiera haber superado a Flamel sin algún tipo de ayuda, y me parece que él también tenía alguna especie de elixir de la vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo logró Barry llegar a los 755 años? Díganlo en los comentarios. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.